www.fips.org www.fips.org ¿Quién tienes ganas a la guitarra? Me voy a echar a mis pelados que están aquí. Tócame esa cancioncita que me gusta mucho. ¿A cuál, compadre? ¿La de los tenis? La de los malditos tenis. Eso va para usted. Ahí va. Por unos malditos tenis Que mi madre no pudo comprarme Entre macizo a la mafia Ya con ganas no quise quedarme De tener lo que sean mis antojos Mi familia pa' mí son mis ojos Los negocios me salen solitos De mucha gente nunca necesito Por ser amante a lo bueno Me forqué jovencito en la calle También me puse a estudiar Y Charol a cargar De la ley con detalles Reconozco muy bien los dos lados Estrategias, gobierno y maleado Preparado siempre al mil por ciento Despistado siempre en el intento Rolex y Bulgaris me traen siempre a tiempo Cuchito Religion a gusto me siento Me verán montado en mis autos lujosos Mi cuarenta y cinco por si hay que hacer gozos Para relajarme le entro al calabozo Salgo contento, feliz y dichoso El rino y el flaco los llevo de apodos Y vine a este mundo a vivir a mi modo Mi nombre lo han embarrado Entre hierba, perico hasta muertos Mientras Dios esté a mi lado Seguiremos libres como el viento Mi respeto pa' los de mi lado No distingo niveles ni grados Sin pensar tiendo mano al amigo Bien al tiro de los enemigos Rolex y Bulgaris me traen siempre a tiempo Cuchito Religion a gusto me siento Me verán montado en mis autos lujosos Mi cuarenta y cinco por si hay que hacer gozos Para relajarme le entro al calabozo Y salgo contento, feliz y dichoso El rino y el flaco los llevo de apodos Y vine a este mundo a vivir a mi modo